Hola y bienvenidos a fans del piano y servidor, estamos aquí en Dead Space, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio entramos en la... ¡Y! ¡Pero bueno! ¿En serio? ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Es una flipada! ¡No puede ser! Esa cosa no existe ya. ¡Ah! ¡Pero te lo! ¡Eh! ¡Qué guay! Te lo ponen. Porque será uno de los mismos pasillos donde ya ocurrió. ¿Estás loco? Uh, ahora sí que va a haber. Segunda vez que hacemos esto, ahora sí que va a haber. Porque se habrán colado ya desde fuera de Nishimura. ¿No están? En Nishimura no quedaban, pero quedaban los de Mirai, ¿no? Venga, salid. O sea, entrad. ¡Oh, que son niños! ¡Oh, que son niños! ¡Oh, oh, que son niños! ¡Madre de Dios! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! No sé si me queda vida. ¿Me libro? Me he muerto del asco. ¡Uh! Es que... Vale, vale, vale. Ostras, me voy a quitar el francotirador ya enseguida, ¿eh? No vale para nada. O sea... ¡Ah! Tarda un montón en... Solo con cuatro balas. Pero bueno. ¿Qué te he visto? ¿Que aquí había un señor? Vale, entonces lo primero son niños. Eso queda claro. ¿Puedo retirar todo esto? Que luego me molesta. Además, como tarda... Bueno, a lo mejor así me molesta más. Como tardan un montón en llegar. Vamos a empezar. ¿Ese no lo pueden abrir? Vale, ahora este. Vale, ya se quedaba. Mira, el ácido este sí que hace daño, ¿eh? Sí, completadísimo. Vale. Nada más. Espera, no voy a salir por ahí. No vaya a ser que luego... Me obliga a volver a descontaminarme. Que no lo sé. Cada vez el dronio desaparece. A todos. ¡Oh! ¡Ojo! Un rato hablaré de los pasos, ¿eh? Que son tres pasos. Luego veremos lo que... Lo que ocurre. Me voy a quitar el flancotillador ya. Me compré el... Claro, pero para eso necesito pillar el... A ver, para seguir mis propias reglas y ser un personaje legal neutral. Necesito pillar el diseño de la motosierra esta. O sea, de la... De la... De la... No. Remachadora. Era una remachadora. Suena bien porque suena a remaches. Y es lo típico que... No sé si tengo nada para vender. Uy, los he movido. Espera. Nada, esto me lo quito de encima. ¿Cuál es la remachadora? Me lo compro ya ahí y que le den por culo. Roblones. Es espacio para cargar roblones incrustados. ¿En serio? Puede producir daños por emparamiento. Wait, what? Me la pillo, tío. Nos quitamos ya de tonterías. Me voy a liar. Ah, vale. Vale. No pasa nada. Vamos a... Eh... Guardar esto. Y vamos a... Bueno, de momento lo vamos a guardar. ¿Vale? No voy a ser que no me guste el... La remachadora. Voy a llevar la remachadora. Voy a llevar un nodete. Eh... No, esto no. Vale. Vamos a ver. Remachadora. Es como... Pareciendo como una pistola, ¿no? Ah, lo ha hecho dispararse a los random. Pero me ha gastado cinco. Me gasta cinco, pero las dispara a los random. Bueno. 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 Al menos no tiene poca munición. Vamos a probarla. Vale. Le veo un grave problema a ese arma. Que es que creo que la remachadora... Que... Que es para cuando tengas muchos remaches. Con uno solo... No haces mucho. Pero ve... Ya veremos. A lo mejor le puedo... Le puedo encontrar Lore a esto. Además ya me empiezan a dar munición. ¡Ja! Si termina el capítulo me lo daría un montón. No queda munición de esto, ¿eh? ¿Qué estrozo? ¿Te ha mordido? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Pero él ha dejado de hablar y no me mira. No va por ahí. Por favor, dime que este plan va a funcionar. Ya casi estoy. Me dirijo al puente para activar los anclajes gravitatorios. Muy bien. Entran por un agujero de la cubierta médica. Pero no tendrás que ir por ahí. Construcción inesperada más adelante. Cerrando. Bienvenido a la cubierta médica. ¡Mierda! Cubierta médica. Aquí es donde estaba el... Vas a encontrar el cuerpo. No lo encontramos otra vez. Aquí me sonaba que estaba la chica esta del... Veo que no. La chica de la cosa cinética. Bueno, a ver. Fíjate que no me gusta, ¿eh? No me gusta nada, tío. No me... Pues no me gusta nada. El concepto de... Los remaches, tío. No hacen daño. Coño. Es que Josema está de directo. Y como no puedo desactivar las notificaciones... Es que funcionar con un canal a medias... Tiene sus problemas. No puedo quitarlas. Así que esto es lo que nos toca. Aunque estemos en otro perfil. Es como una cosa muy rara. No puedo quitarlas las notificaciones. Es que, ¿qué es lo que hace? ¿Ves? Es que no hace nada, tío. ¿Está vivo? Ah, que queda otro. Oh. Claro, pero ahora me va a estar empezando a dar remaches, tío. Es que no hacen nada. Se clavan, pero no hacen daño. Y lo de lanzarlos a los lados... Lo de hacer el piribiti este... Tampoco hace nada. Aquí es donde... Aquí no es donde matamos a... Sí, aquí... Congelamos... Criogenizamos al... Al malo maloso. Que luego este hombre... Resucitó y lo quemamos. Jolín, pues menudo desastre. En cuanto a esto me va a cambiar la remachadora, tío. No me gusta. No hace daño. No hace daño... Tampoco creas que la munición... ¿Probamos el lanzallamas? O volvemos a... A malo conocido. Joder. ¿Ves? Es que... ¿Qué es lo que...? ¿En serio? Esto le han subido el rango, eh. Ah... Es que... No lo entiendo. La gracia es hacerlo del piripipipi... Pero es que eso no hace nada. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Fue aquí? ¿Lo hiciste aquí? Al final, todo se refugía a esta cosa de nada. No quería que esto acabara así. Y hay sonido. Quería verte de nuevo. Una vez más. Te he hablado. Siempre teme, teme. Te clavó un remache. Pero fue aquí entonces, ¿no? Nunca vimos su cuerpo, solo este vídeo. Es que la remachadora sea una mierda es mi castigo por haberla pillado antes de tiempo. Tengo un escudo. ¿Nadie? ¿No era nadie? Joder. Anda, fíjate. Lo estamos como haciendo al revés, ¿no? ¡Oh! ¡Remache! ¡Ah! No creo que la cinética... Es la... O sea, lo de tener el movimiento valga para... Ah, vale. ¡Pero bueno! No. De verdad, te lo juro. No, no puedo, eh. No. ¡Polín! ¡Che, qué mierda! ¡Ay! No pienso volver a usar la remachadora, ya me da igual. Es que es un asco, tío. Todo el ultravioleta no lo pillo del todo. ¿Son mis pies? ¿No, verdad? Mis pasos no se... No, no. ¿No? Me imagino. ¡Ah! ¿Ves? Y es que al final Es el mejor arma, no hay duda Quita una burrada de daño Se me acaban poniendo a mí Todos los enemigos delante, así que Aquí ya puse un nodo en su día Es que me acuerdo ¿Es seguro? Aquí no había nada, ¿no? Casi nada Locura Vale Esto habíamos dicho que lo subiría, ¿no? Sí Vale Tenemos el caño de energía, tenemos el rifle Tenemos la cortada de plasma Nos quedan los secundarios Y si hemos quedado que la remachadora la vamos a quitar Pero es que tampoco quiero el rifle francotirador Bueno, es que el rifle francotirador Si le sumimos la capacidad A que tenga más balas Puede estar guapo, tío Mejor que esto está Y desde luego no quiero ni el lanzallamas Ni plantar minas de detonación Ni un lanzallamas que De corta distancia Porque de corta distancia Ya tengo bastantes Sí, es verdad Nunca encontré Ah, está ahí Al carrero Y me voy a sacar El Refle buscador del gobierno Esto Se mueve Y dame Uno de estos Y uno de estos Vamos a comprar Dos nodos Vendemos eso Y así bien Vale, pues Esta va a ser la build Probablemente con la que terminemos el El juego Probablemente No creo que haya más armas Y Vale, pero yo he venido por He venido por aquí ¿No? Sí Vale, por aquí no se puede Ahí no hay nada Eso está cerrado Vale, pues por aquí Vale Mejoraré esto Le subiré ya la capacidad Y lo que Haga falta Con un poquito de capacidad Y de daño Estará bien Increíble Increíble ¿Dónde está, tío? Que no lo Pero bueno Ya estamos Vamos ¡Ah! ¡Jolín! Ya no me queda munición De esto Me gusta esto Que ahora no haya monorail Sino que sea un camino Que tienes que recorrer Que lleva de las alas De una ala a la otra De alguna manera Reduce un poco la nave Porque el tamaño Que yo me va a generar El monorail Es una cosa enorme Pero en realidad No está grande Eh, ya nos hemos ido Pero bueno Ah, vale, vale Es mentira El agujero ya estaría ahí Estamos yendo a la Cubierta médica Ojo que aquí había mucho bicho Spoonin un pollo Que da un pollo Aún, ¿no? Son pollos negros O sea Ya calcomidos Pollos oscuros Ay, Dios La fe es que esto Tampoco lo uso Porque es Tiene una Una cadencia malísima Te metió en la cabeza Oh, oh Le ha metido a él No Qué guapo Le ha metido a él Estamos yendo abajo En la sala de mandos Lo estuvimos una vez Esta fue una de las cápsulas Que mandasteis Con un zombie dentro Eso estuvo bien Eso estuvo muy guapa Algo más Algo más Ah, vale Pero, ¿qué es que no hay? No quedan No, no queda, ¿no? ¿En serio? ¿Desde cuándo? Pues si Si esta Esta cápsula La tiraron ya Uy, pero bueno Que no tengo pierna Que no tengo culo Esta fue la que Era esta Esta fue la que Tenía un zombie Y el otro La mandó Y la nave militar Se la llevó Pero bueno Pero bueno Pero bueno Esto es que es un Matadlo Se ha vuelto loco Olvidado de él Oh oh Son las cuatro peores palabras Que te pueden decir En muchísimos casos Prepárese para el impacto Oh oh Te lo recuerda, eh Que fue tu culpa Por si no te acordabas Del principio del juego ¿Me mataste? ¿Ha dicho tú me mataste? ¿Ha cometido? ¿En serio? Por favor Mataste Mataste Taste 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 No pasará nada Pero prometo No te dolerá nada Por mi vida Te lo voy a jurar Estros A tu ojo Esta aguja va Estros Vencita sea Pero Winu La mató Madre mía Estros Parecías Parecías Coherente Ah, está atrapado Pobre de gracia Y esta munición Va a haber una boss fight Ahora contra Estros Vale, vamos a Mira, tenemos aquí capacidad Capacidad y capacidad Vale Todo esto es secundario No sé qué mejora el secundario No sé si el zoom Pero bueno, me da igual Porque no lo vamos a mejorar En absoluto Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y el único que nos queda Para Emergencias ¿Cuántas balas tenemos ahora? Cinco ¡Wow! Solo es una cada una Bueno Podría ser peor No hace falta guardar aún Aquí va a haber de los pollos ¿Verdad? Este sitio parece diseñado para ellos Antes lo digo Ah, pero bueno Asoma Pero bueno Quedaban arriba Qué liada tú ¡Vives! ¡Vives! Queda uno ¡Oh! ¿Está vivo? ¡Oh! ¡Está muerto! ¡Óndale! Podemos matar a los bebés Con el cañón este Sin explotarlos Y se convierten en bombas Qué guay Bebés bomba Ahora conmigo ¡Mira el bebé! ¿Que puedo disparar bebés? Mira el bebé para dispararlo No es turbio esto Un bebé lleno de gas No es turbio Llevar esto ¡Has aparecido! Joder Tengo un montón de curaciones Qué suerte He perdido el bebé Me ha desaparecido ¿Dónde está? Ah, vaya Chavales Te infla munición No, sí No, sí Sí que no puedo Soltar eso Y eso Que no las necesito ya ¿Dónde está? Ah, ahí No, dite Vente para castros Oh, mira Fíjate Vamos a guardar botiquines Luego de esto También un montón Así va bien Ah, puedo comprar otro Verdad Que valían 9.000 Benditos nodos Que valen menos Vale, sí que vamos a guardar ahora 33 minutos llevamos No nos tiene que quedar mucho Es el episodio 6 Quizá en el 7 Acabemos No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Son piedras eso Sí, yo que sé ¡Qué guay todo esto! ¡Fíjate! Un acinetobomba Mira, hay un montón de explosivos No me gusta eso Significa problemas Esto no abre por qué Hay que bajar ¡Ah! 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 Solo técnicos autorizados Pero eso tampoco Tampoco es que esa cosa esté leyendo Si soy yo o no Soy técnico utilizado ¡Ah! 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 Estaba aquí abajo ¡Ah! No hace falta esperar a que ¡Ah! 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 Había una cosa Bien ¡Ah! 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 ¿Pero bueno, dónde vas? Toma la luz Que viene Oh no, bebés Bebés alfa, bebés beta Atrás Tengo un bebé Uy, ahí sí que ha petado Vale, vámonos Oui Vale, vámonos Perfecto Y sin gastar una sola mierda de esas No he hecho falta Luego hay un problema Es que cuando Cuando luego reviso el vídeo A ver si se ha oído bien Me cuesta encontrar momentos En los cuales yo hable Me callo un montón O porque pienso un montón ¡Uy, va! ¡Pero bueno! Está viva Pues te lo ha sacado con una eficiencia Pégale un tiro Pero bueno ¿Te ha sacado un ojo con una eficiencia? O sea, por favor ¿Y esto qué viene? Está como mal el sonido, ¿no? ¡Me ha sacado el espacio! ¡Pero bueno! ¡Ha sido gratis esto! ¡Ah, sí! Yo te veo bastante bien, Isaac ¿Qué hay que hacer? Desactivar los láseres No me he rellenado Vale Vale, ahora ¿Dónde? ¿Esto es cinética? Ah, no, no Hostia, cinética Gran asignatura Eh... ¿Dónde? Hay que entrar ahí Pero imagino que estos son láseres cortantes Que tengo que quitarlos primero Ah, mira ¿No? Sí, eso queda este Uy, no lo veo Ah, no tiene ¿Puedo pasar ahora? Ah, vale, vale, vale Ya lo veo Voy a coger los dos Lo podemos enganchar La pregunta es hacia dónde Lo tiramos Supongo que si ahí puedo es porque ahí puede ser ¿No? Yeah Pero que ha sido el tentáculo ese que me ha tirado Ay, no lo has matado Con un disparo de estos no lo matabas A ver Párate Párate quieto Vale Ese estaba muerto Por Por los colaterales ¿No lo han matado? Ven aquí Ay, perdón La pobre muriéndose O sea No sé Si te sacan un ojo así Empiezas a sangrar bastante ¿Qué? que mal ha ido eso por ahí hasta luego le quería meter con su propio este pero no, pero bueno vaya por ahí hay que ir oye, what vale, ahora sí oh oh, ah, vale, que este es de nodete traje avanzado pues ahora habrá que comprarlo, ¿no? a lo mejor son más ranuras ¿ya? fíjate que estas cosas me cuestan verlas total son pequeñas pústulas en la pared pero yo qué sé se ocultan hey, pero bueno porque me ha abierto el casco Isaac, por favor con el simple peso del traje no os pensaba que le podía matar oh, fíjate Alexis si recibes esto, te quiero jamás haría nada para el irosativo a nuestro hijo después de las hijas no, mejor de verte pero estás tan enfadada tan furiosa me das miedo quiero que pares ¿qué me está pasando? por favor, ven por mí ¿esto es un almacén? ah, no o sí a lo mejor primero hay que... me pego un susto a lo mejor no sé si estoy en dirección contraria pero no sé vamos a ir por ahí ¿no me queda curación? ¿cómo que no? ah, vale, ahora lo dicho voy a ir por donde me marca pero no sé qué es este sitio yo nunca había venido por aquí y como ocurrió el script lo verde a lo mejor lo verde es Eli, ¿no? lo verde es Eli y luego a lo mejor Eli me manda que venga por ahí ahora que todo esto tiene energía a ver el traje 25 ranuras ahora tengo 20 ¿cuánto cuesta? 26.000 toma justo perfecto perfecto los trajes imagino que ya no sale música porque como ya me los probé todos al principio aquel fatídico día que descubrí que tenía un montón de bueno, sale ahora que guambo eres ahí que feo es el traje madre que me trajo me gusta más el otro así pero bueno wait, what? está loco espera, vamos a ver vamos a ver los las los objetivos esto me señala aquí literalmente ahí o sea, ahí no hay nada pues voy a seguir el camino que aunque no esté guiado o sea, no tiene sentido ¿no? que era abajo ¿no? no tiene sentido me manda a un punto que no existe y por aquí ha habido un script así que voy a quiero imaginar que es por aquí pero esto me manda por allá y no sé por qué me manda en verde también te digo espero que no me esté dejando a él y por eso luego se me ha morido o algo así uuuh, que no te vayas venga, empezad a caer no te vayas 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 enoj Uh, pero bueno Se me ha perdido una Ay, lo he puesto a perder ¿Me sigue diciendo por allí? Ah, no, no, me dice por aquí ¡Oh! Te quiero, pequeño zombie Ah, no en las fases del duelo Ah, que... Eh... Ah... Ah, que tontería más grande Uy Ah, vale No me queda, que no tengo nada de dinero ¡Eh! Que tontería Uy, esto es un rayo de estos tontos Solo la verdad ¿Por qué se alternan? Y tú, vale Vamos a guardar eso ahí Guardar eso ahí Guardar eso ahí Vale, chao A ver, vamos a empezar a vender Vale Sí, más o menos así Y al resto a todo le podemos dar uso Eh, aquí valen 10.000 A veces cuestan 9.000 A veces valen 10.000 No sé qué criterio es Vamos a 57 minutos Debería dejarlo Vamos a seguir un poco Poco, poco, poco más A ver qué hay Al otro lado de esto Porque a lo mejor es el final A ver Puede ser que sea el final Eh... Buscador Yo iría por arriba ¿Por qué? ¿Por qué alguien iba a hacer esto? No lo entiendo Para cuando ya te sobran los nodos, ¿no? Porque me estaba haciendo el... La ronda 16 De este juego Y ya solo es rellenar por rellenar Capítulo 12 Ahora lo he visto, tío Llego sin verlo Pero en las minas No puede haber nada... Oh, nodo No puede haber nada así Antiguo y arcano Como... Como había en el planeta Pues esto es titán Al fin y al cabo Pero bueno Toma un botiquín, chica Sale, ¿puedes dar un maldito botiquín? Así Que mal llevado está esa mierda, ¿eh? No sé lo que tengo que dar Con este taladro hemos tenido un golpe de suerte ¿Por qué no subes a la cabina e intentas activarlo? Buscaré la otra célula de energía Bueno, pues no es final ni el gol ya A ver, con lo cómodos que parecen los trajes que tenéis Ahora mismo podréis ir al almacén Isaac, tú que tienes los dineros Le das uno de los trajes guapos Le das las armas que no te molen Pero bueno Gracias ¿Que me sigue mandando para allá? La chorrada esta verde Que se ha vuelto loca Tiro a la verruga No llega No sé qué es aquello Pero bueno ¡Ah! No sé qué es eso Lo encontré Ah, vale Sí Machirulo Isaac desfasado ¿Que has quitado? Nos falta otra célula de energía A lo mejor está ahí Pero bueno ¡Oh, que no tengo munición! Se me olvidó recargar El siguiente guardado sí que lo guardamos ya Y lo dejamos Ah, vale Me ha adelantado Ahora no Bien No reconoce la nueva conexión Aquí no tengo bajo control ¿Qué? No te he oído Nada Nada Sí No, no, no Lo estaba pensando Que como me tuve contra eso Ahí Isaac Isaac Ya estamos Isaac 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 and his mother Lifted on In a small house On a hill ¿Qué? No te he oído Ah, un ¿Me hago daño con esto? Nunca lo sé Nunca estoy pendiente Vale Vale, pues ahora cuidado Hay un ascensor al otro lado Daré la vuelta y podrás subir De hecho estoy por alejarme Y subir aquí arriba Seguimos Vá seventy Vá 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 ¡Niñón! ¡Epa! ¡Ah! ¡Hulín! ¡Ostras! ¿Os acordáis? ¿La que es un poco la que se lió durante unos días cuando se descubrió que en el Days Gone mataban niños? ¿Qué pasó cuando salió de Space? Porque no vendió O sea, vendió mal ¡No, pero bueno! Sí, que el... Yo me acuerdo de... O sea, no duró mucho, evidentemente, pero... ¿Hay que ir ahí? Me acuerdo del concepto de... De cuando salió el Days Gone... No, cuando se anunciaba el Days Gone y se vio el primer trailer y tal Se veía los... Ah, no, han empezado a caer Se veía el fusilamiento de los niños y a la gente no le moló ¡Uh! ¡Uh! Como son orgánicas las paredes ¿De qué es este semiconductor? ¡Uh! ¡De diamante! Dos ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 Me apaño La chica se va a estar flipando De verme Matar con esta pericia No me ves Oh Oh Que viene también de atrás Tengo un pincho Lo están No Un poco largo Y bueno Que es de tu vida Arrr Marinera de agua dulce ¿Qué pasa? No lo pillo Atravesado una columna de cimentación Con un taladro Eso no funciona así O sea Eso funciona mal Wait, what? Eli podría haber muerto ¿Cómo ha cambiado Eli desde The Last of Us, no? Sabemos que al menos un ojo no lo pierde Luego nos comparamos las heridas Oh Seguro que esto es el sector gubernamental Y supongo que la efigie Se encuentra detrás de esa enorme puerta Debemos darnos pisa Esas cosas subirán por el agujero que hemos tabarrado Tiene que haber un ascensor o algo que conecte a las plantas Voy a intentar avanzar La escalera de Final Fantasy VII Nos vemos en el medio Ojalá Me hizo bastante gracia la escalera Capítulo 13 Pues mira Vamos a dejar justísimo aquí Vale, pues Probabilísimamente en el siguiente episodio terminemos No creo yo que quede mucho más Bueno, otra vez fueron ocho A lo mejor me quedan dos No lo sé Ala, un saludo y hasta la próxima Adiosito